Cuando cantaba Cuba, cantaba el mundo entero Porque había en sus canciones, ritmo, alegría y salero Cuando cantaba Cuba, el mundo se alegraba Porque había en sus canciones, las más lindas donadas Y hoy Cuba está llorando Y llora el mundo entero, por aquella alegría Que se sentía en su suelo, cuando cantaba Cuba El mundo era más bello Devuélvenos Dios mío, ese gran privilegio Y cha 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 la conga y el sol se bailaban El danzón era bello Cuando Cuba cantaba Sonaba la guajira con la rumba brava Sonaba la guaracha Cuando Cuba cantaba El guagua, el cobolero y afro se escuchaban Cuando Cuba era Cuba Cuando Cuba cantaba Con la boca Y cha cha la conga y el sol se mezclar Música Jó a Espíritu Yo no voy a vivir Para Jesús Con la vida El chachacha la conga y el sol se bailaban El danzón era bello cuando Cuba cantaba Sonaba la guaira con la rumba brava Sonaba la guadacha cuando Cuba cantaba Y el guagua, el guagua, el cual golero y afro se escuchaban Cuando Cuba era Cuba, cuando Cuba cantaba Tu gran amor Precioso amor Baña mi ser en la alegría Y soy feliz, soy tan feliz Amada mía Tu gran amor Bendito amor Dulce y divino Fue bendición Que Dios me dio Fui su escogido Amor Tu gran amor Lo tengo yo Amor eterno para mí Grandioso amor Grandioso amor Que tú me das Para vivir Amor eterno para mí Pero tu gran amor Bendito amor Amor Dulce y divino Dulce y divino Fue bendición Fue bendición Que Dios me dio Fui su escogido Amor Tu gran amor Tu gran amor Tu gran amor Tu gran amor Lo tengo yo Amor eterno para mí Amor eterno para mí Grandioso amor Amor que tú me das Que tú me das Para vivir Amor eterno para mí Amor eterno para mí Amor eterno para mí Ya, 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 ya mismo voy pañabucoa Voy, me voy, voy a bailar su rico son Caminos de caña dulce y de preciosa verdura Me llevan a Yabucoa, pueblo de amor y dulzura Ya, 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 ya está la plena en Yabucoa Voy, me voy, voy a alegrar mi corazón De la, de la, de la, de la Mi plena le cantaré a este rincón de amor y paz Vámonos pañabucoa, baila Vámonos pañabucoa Vámonos pañabucoa Dime que ya la plena se goza más sabrosa Vámonos pañabucoa, baila Vámonos pañabucoa, baila Vámonos pañabucoa, baila Dime que la plena es rica y que buena es Música 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 Qué bonita es la vida Y qué pena que uno tenga que morirse Para echar los pies pa'l otro lado Qué caballero en esta vida Hay que agarrar todo lo que viene Echarlo al saco Y como dijo Manuel Jiménez La vida hay que pasarla Siempre alegre Ay, lole, lola Ay, lole, lola Ay, lole, lola Agarrado Martina Música 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 La vida hay que pasarla Siempre alegre La vida hay que pasarla Siempre alegre Oye, qué alegre Qué alegre La paz soy yo Y por doquiera que voy Yo voy cantando Y gozando Sabroso Miren mi guan guanco Que dice La vida hay que pasarla Qué chévere pa' ella Y qué alegre La vida hay que pasarla Siempre alegre Y que lo que te encuentres Echarlo al saco No le preguntes a nadie Echar pa'lante Y si es una mami Y te digo, y te aconsejo que te la manques La vida que pasala, siempre alegre La vida que pasala, siempre alegre Y a la muchacha bonita que viste tú ayer Por allá oye, me agarro ya y te digo que me agarro a tu mando Y metiéndome color a esa hoja Pídela Dolores Los besos que me diste un día Forjaron en mi ser un nido De amor Que yo por ti he sentido De amor Que sabes siempre amor No dejes que este amor Se muera Ni dejes Tú de estar conmigo Contigo Ven Que yo sin ti Nunca tendré Consolación Por ti mi amor está sediento Tú vives en mi pensamiento Te quiero Quiero alma adentro Te guardo en mi corazón Lo que se muera No dejes que me interesa De amor No dejes que me interesa Ven, dulce querer, llena mi sed de dulce amor. Ven, que yo sin ti nunca tendré consolación. Por ti mi amor está sediento, tú vives en mi pensamiento. Te quiero, quiero alma adentro, te guardo en mi corazón. Te quiero, quiero alma adentro, te guardo en mi corazón. Te quiero, quiero alma adentro, te guardo en mi corazón. Ahora sí que estás apretado, tienes que cargar con el vuelco. Te quiero, quiero alma adentro. ¡Vaya, pero qué rico! ¡Vaya, pero qué rico! ¡Vaya, pero qué rico! No sea sano. ¡Vaya, pero qué rico! 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 ¡Vaya, pero qué rico!